Muy buenos días, ¿cómo están mis amores? Hoy les preparé un juego. Ya que estamos hablando de la comida saludable, hoy les preparé un juego con figuritas de comida saludable. Por ejemplo, en este caso tengo... Miren, a ver si ya llegan a ver... ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Dos naranjas! ¿Ven? ¡Dos figuritas de naranja! Aquí tengo... ¡Manzanas! ¡Dos figuritas idénticas de manzanas! Acá tengo... ¡Limones! ¡Dos figuritas idénticas de limones! Y acá tengo... ¡Una deliciosa verdura! ¡Lechuga! ¡Dos figuritas idénticas de lechuga! Para este juego vamos a necesitar cartoncitos con figuritas idénticas. Pueden ser dos, dos naranjas como tengo yo, dos manzanas o lo que tengan en casa. Yo conseguí estas figuritas de un folleto del negocio de Carrefour. Los recorté y las pegué. No tuve que gastar nada. Solamente cuando fui a Carrefour tomé un folleto y luego recorté las figuritas del folleto. Las pegué en un cartoncito y con esto hice este juego. El juego de... ¿Saben cómo se llama? El juego de la memoria. Porque hay que pensar en este juego. Hay que pensar dónde están las figuritas iguales. Ahora las vamos a poner boca abajo. ¿Ven cómo la ceño las pone boca abajo? Y las vamos a mezclar. Tenemos que mezclarlas. Las mezclamos. Están todas desordenadas. Y las volvemos a acomodar así. Pero ya no están. No están ordenadas. Están desordenadas ahora. Y por turno vamos a jugar. Este juego se juega de a dos personas. ¿Sí? De a dos personas porque son poquitas figuritas. Vamos a tomar una. A ver, yo voy a elegir esta de la punta. Esto es manzana. Tengo que acordarme que la manzana está acá. Y voy a ver si en alguna de esta fila o de esta habrá otra manzana. Mmm, limones. Como no son iguales, los tengo que volver a tapar. Pero tengo que acordarme en qué lugar estaban los limones y las manzanas. Ahora le toca al otro participante. Naranjas. A ver, ¿dónde estarán las naranjas? Acá había manzana, limones. Así que vamos a fijarnos acá. Limones. ¿Dónde estaban los limones? Como no son iguales, los vuelvo a poner boca abajo. El otro participante tiene que acordarse dónde estaban los limones. Acá estaba el limón. Y acá estaba el otro limón. El participante que descubre las dos figuras iguales se queda con las figuras. ¿Sí? Y así continúa el juego. Hasta que el que tiene mayor de figuras pares, juntadas, es el ganador. Lo importante es estimular la memoria. ¿Dónde estaban? Si quieren, pueden agregarle más figuras. Yo acá tengo más. Tengo berenjenas. Tengo mandarinas. Pero si quieren, comiencen con poquitas. Pueden comenzar con tres pares de figuras. Y después le van agregando más. Espero que les haya gustado y que incluyan estas frutas y verduras en su dieta. En su dieta diaria. Porque hace muy bien comer verduras y comer frutas. Todos los días. Un beso gigante, gigante. Y nos vemos prontito, si Dios quiere. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.